saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este elanor que se pone el traje de verano con esta carrocería que es descapotable o sea es un cabriolet y bueno se trata de un ejemplar un ejemplar clásico del for mustang que es único que está inspirado en el legendario coche eleanor de la cinta 60 segundos o sea la película gone in 60 seconds la versión protagonizada por nicholas cage del año 2000 y bueno hablemos de aquello bueno como sabemos es un bueno es no de los no de los vehículos de película más conocidos y es que este shelby gt 500 eleanor que que manejó el actor nicolas cage en el año 2000 en su aventura por las ciudad por las calles de los ángeles causó furor en aquella época y en la actualidad son muchos los interesados en comprarse una de las réplicas que se puede encontrar dentro del mercado esta unidad que está en las imágenes junto con este a con esta información no parece ser una de ellas principalmente ya que posee una carrocería descapotable o sea es un cabriolet y bueno si se dice que chipfus no está detrás de este proyecto no no sé que no no nos vamos a equivocar mucho porque a pesar porque a pesar a su gran parecido con el vehículo utilizado en 60 segundos presenta algunos detalles visuales distintos por ejemplo la american racing las american racing negras o sea esta llanta de 19 pulgadas no encaja con los estándares de diseño de fus y qué decir de la ausencia de las características salida escape laterales no obstante sí que sí que sí que posee un parachoque frontal bastante parecido que incluye dos luces centrales así como un capó y una parrilla prácticamente idénticas a la del verdadero coche eleanor pero la gran diferencia se encuentra en una carrocería que dice que dijo adiós a su estilo fat fat para dar la la bienvenida a una solución que no será del gusto de cualquier persona porque ese techo retráctil realizado en una lona que deja mucho que desear no va a encajar con la visión que tienen lo más fanático del famoso gt 500 de el actor rincolás case sin embargo este automóvil posee una serie de mejoras mecánicas bastante interesantes aparte de un interior personalizado en el que se destacan asientos tapizados con cuero y gamusa un sistema navegación e instrumentación digital y un volante totalmente llamativo bueno perdón en donde me quedé se me acá bueno debajo del capó se encuentra un motor que si está a la altura de las circunstancias porque se trata del mismo bloque tipo b8 coyote que monta el formustang gt de la generación de hoy en día es decir es un es un motor es un motor de 5 litros de cilindrada que tiene como potencia 428 caballos se combina con una caja de transmisión de tipo automática for a o de de 4 marchas con lo controlada electrónicamente que cambia perfectamente según el vendedor envía toda la energía hacia las ruedas posteriores en total el conjunto apenas recorrió 506 kilómetros desde que se que completara el proyecto resto mode bueno el encargado de encontrarle un nuevo propietario a este coche es gemis 8 quien dará por finalizada la subasta para el siguiente día 4 14 julio la oferta actual este 60 mil dólares algo así como algo así como 40 millones de pesos chilenos la documentación actual para este vehículo formustang convertible de 1968 incluye unas carpetas de factura y recibo de las piezas que fueron compradas durante el proceso construcción y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao